Hasta el fin del mundo, siempre te amaré. Señorita Ripoll, dígame. Ya pueden pasar a la oficina del licenciado Urrutia. Gracias. Padre, ¿qué haces aquí? Hola, hijo, qué sorpresa. Padre, déjame presentarte a Sofía Ripoll. ¿Por qué dice que Greta tuvo muchos hombres en su pasado? Explíqueme. Ay, pues, ¿por qué? Porque es la mera verdad. Mire, yo no debería andar hablando mal de esa señora, pero me choca ver lo que usted ha sufrido por la traición de una mujer que no vale la pena. Pero se lo dice porque siempre me engañó con Octavio. ¿Con Octavio? ¿Y sabrá Dios con cuántos más? Es un placer conocerla, señorita Ripoll. Tanto gusto, señor Peralta. Me han hablado muy bien de usted. No cualquier hombre de negocios deja todo por acudir a apoyar a su hijo. Creo que Oliver exagera con mis virtudes, pero me declaro culpable de ser un padre que ama a su hijo sobre todas las cosas. Él siempre ha sido mi prioridad. Padre, no seas tan emotivo delante de Sofía. Oliver, me encanta que un hombre le hable así a su hijo. Ahora entiendo por qué me cambiaste por la señorita Ripoll, hijo. Llevo años pidiéndole a Oliver que trabaje para mí. Pero supongo que no tengo tan buen poder de convencimiento como usted, Sofía. Acepté la propuesta de Sofía porque es un reto interesante y me interesa mucho ayudarla a ella y a su familia. Y olvidaste mencionar que la idea de trabajar al lado de Daniel a tu novia es muy atractiva. Yo también creo que esa es la principal razón. Contra eso no puedo luchar, hijo. Espero que te vaya muy bien en esta nueva etapa de tu vida y que apoyes a Sofía y a su empresa como esperen de ti. No se preocupe por Oliver. Créame que se lo cuidaremos muy bien. Estamos felices de que forme parte de nuestro equipo. Estoy seguro de que mi hijo tendrá un gran porvenir en Chocolates. Disculpanos, padre, pero tenemos que entrar a una reunión. Ah, claro, no los entretengo más. Encantado de conocerlos, señor Peralta. Por favor, dime, Jerónimo. Si no te importa que nos tutemos. No, claro que no. Jerónimo. ¿Entramos? Sí. No, no, no. No, no puede ser. No, no puede ser, Lupe. ¿Qué le dijo eso? Bueno, no puedo decirle, pero usted ha vivido engañado. Greta Ripoll también anduvo enredada con un tal Cipriano Fuentes. Así que usted no fue el único al que le pusieron el cuerno. ¿Cipriano Fuentes? ¿Pero de qué está hablando, doña Lupe? Ay, mire, ¿y usted si quiere creerme o no? Pero yo sé de buena fuente que esa señora, que se las da de muy fina, de muy educada y de muy decente, tiene un pasado rete tormentoso. No, 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 no. No, 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 no puede ser. No. No, Greta no pudo. Sí pudo. Porque es una mañosa. Ella nomás vio siempre para su conveniencia. Y ahora no sé cómo se atreve a ofender a mi chavita viendo que ella le enjaretó al marido un hijo de... ¿Huego de qué, Lupita? Ay, ya, ya no voy a hablar, don Paco, que estoy muy encanijada y se me está yendo la lengua. No, 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 no se va a ir, Lupita. Dígame, dígame, no me va a dejar así. No me puede insinuar que Greta es una... No, 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 no sería capaz de eso. Bueno, para acabar pronto, ese tal Cipriano Fuentes es el verdadero padre de Sofía. ¿Qué acaba de decir, doña Lupe? Lo que dije y nada más. Bueno, y le pido, le ruego que no me repita, ¿eh? Fue algo que me confió la propia Sofía. Yo no se lo debía haber soltado a nadie. Por favorcito, don Paco, no me haga quedar como una chismosa. Ay, ay, y si se lo dije, fue nomás para abrirle los ojos sobre esa mujer, Greta, que no ha valido ni una sola de sus lágrimas. Bueno, y ahora sí, ahí nos estamos viendo. Ya pregunté a los empleados y la busqué por todos lados y cero. Parece ser que Marisol no ha llegado a trabajar. Pero si quiere, déjeme un recado y yo se lo paso. Ay, qué pena. Yo no tengo tanta lata. No, es que fíjate que tengo que decírselo en persona. Mejor la vengo a buscar otro día. Como quiera. Gracias. Gracias. No más eso faltaba, señor. Que hasta mi chamba viniera a buscarme. ¿A poco no le quedaron claras las cosas? Lucas, ya te expliqué que lo que menos quiero es tener una aventura con un muchachito. Nada más venir a buscar a Marisol para hablar con ella. O sea, ¿a alguien me puede decir qué está pasando? Nanay, mejor ya ni le mueva porque mi novia es muy celosa y no quiero que la ande molestando. ¿Y sabe qué? Píntese de colores de una vez. Señora, ¿por qué Lucas le dijo todo eso? Es una propuesta excelente. El problema es que hay un adeudo muy importante y ni siquiera se han cubierto los intereses de este mes. Yo estaba a punto de pasar al consejo su caso para que se procediera conforme a la ley. ¿Qué quiere decir que piensan embargar la empresa? Señor Urrutia, mi empresa está pasando por una situación muy difícil, pero de ninguna manera quiero incumplir mi compromiso con ustedes. Por eso le pido que por favor no deseche la propuesta que le traemos. De esa forma yo podría cumplir con los pagos puntualmente. Por favor, le ruego que presente mi propuesta al consejo, ¿sí? Usted sabe que Chocolates Ripola es mi vida. Está bien, señorita Ripola. Déjeme su propuesta. Se la muestro al consejo y le tendré una respuesta a la brevedad. No sabe cuánto le agradecería que abogara por mí. Usted me conoce. Soy una persona que da la cara y cumple con sus compromisos. Solo necesito tiempo para salir de esta crisis. Haré todo lo que esté en mis manos, se lo aseguro. Espero su llamada, entonces. Buenas tardes. Está muy callado, señor. ¿Pasa algo? Sí, Aldo. Suena cursi, pero hoy conocí a la mujer de mi vida. Gracias. Entonces, Marisol se puso hipercelosa porque pensó que usted le estaba tirando la onda a Lucas. Sí, pero todo fue una confusión. Yo lo único que quería era ayudarlo con lo de la presentación de su grupo. ¿Y eso por qué? Lo pregunto sin mala vibra. Porque desde que entré a trabajar con Cuco, lo vi hablando tan emocionado de su presentación, me contagió. Se me hizo fácil ofrecerle mi apoyo. Dibujé un cartel para hacerle promoción. Saqué copias, las pegué por todas partes. Qué buena onda de su parte, neta. Marisol no lo tomó así. Se enojó mucho. Ella cree que... Pues, yo busco algo con Lucas, pero nada más lejano de la realidad, señorita. Pero, usted ni siquiera ha escuchado al grupo. Y no sé, también entiendo a Marisol, todo suena como raro. Pues, como sea, yo le juro que no tiene nada que ver con lo que piensa Marisol. Es solo que... para mí es muy importante acercarme a Lucas. Que me conozca. Que vea que no soy una mala persona. Y me duele que ahora piense cosas que no son. Pues, obvio que piensa mal. Se presta a muchas confusiones que quiere ayudar a un chavo que no conoce. Y eso de acercarse... Pues, si no quiere con él, ¿cómo para qué? La neta, ¿qué busca, señora? Busco... Busco su perdón. Busco recuperar... ese cariño que no supe valorar por tantos años, al que yo renuncié. Busco... Tú eres la mamá de Lucas. Allá en el norte no me la pasé nada bien. No sabe cuánto me arrepiento de haberme ido. Mi deber era quedarme a cuidar a mi bebé. Ser la madre que mi Lucas necesitaba. Pero en lugar de eso, huí, huí. Cobardemente. Lo abandoné. Lo bueno es que Miguelina se hizo cargo de él. Ella lo quiere a mí y es buena onda. Sí, ya sé. Pero a mí no me soporta. No quiere que me acerque a mi hijo. Miguelina ya sabe que usted regresó. Sí. Me echó de su casa. Bueno, no era para menos. Pero yo, aunque sé que no lo merezco, quiero acercarme a Lucas, explicarle mis razones. Tal vez Miguelina piensa que le va a hacer más mal que bien saber que usted está aquí. Para Lucas, usted... Bueno, la neta es que ni siquiera es un recuerdo. Lo único que pido es una oportunidad para demostrarle mi arrepentimiento. Tú lo conoces bien. ¿Podrías ayudarme? No sé. La verdad, ni idea de cómo tomen Lucas o si él quiere saber sobre usted. ¿Lo conoces bien? Por un tiempo fuimos súper cercanos. Ahora solo somos buenos amigos. Entonces podrías ayudarme. Quisiera saber qué piensa. ¿Qué haría si su madre regresara a buscarlo? No sé. Puede investigar un poco. Gracias. Gracias. Eso sería mucho para mí. Si me ayudas a que mi muchacho me perdone, te viviría eternamente agradecida. Figúrese, abogado, que todo ese asunto de que Irma no podía caminar eran nomás puros cuentos. Estaba fingiendo y nos engañó a todos. ¡Ay, qué noticia! Eso cambia un poco las cosas. No podemos argumentar que está incapacitada para cuidar a su hijo. No estará incapacitada de las piernas, pero qué tal de lo demás. Quiero que el juez sepa que Irma quiso suicidarse dos veces y que es capaz de fingir que no puede caminar con tal de salirse con la suya. Esa mujer no puede cuidar de mi hijo, licenciado. Las flores solo eran para levantarte el ánimo. Y cumplieron su objetivo, ¿eh? Solo espero que el hombre del que estás enamorada de verdad sepa valorar a una mujer tan maravillosa como tú. ¡Ay! Y que valga la pena pasar tantos problemas por él. No vale. Armando es un tipazo. Y bueno, si verás a su hijo, es una monada. Además, tiene un hijo. Sí, Nandito. Y bueno, vamos, yo lo adoro. Mira, yo nunca me he involucrado con nadie que tenga un compromiso. Bueno, para ser honesto, nunca me había planteado la posibilidad de tener una relación seria. Hasta ahora. No sé, Malita. ¿Qué le cuesta? Déjeme entrar. Nomás un ratito a ver al papá de mis hijos. Mire, mire que está re bien mal. Les repito que no es horario de visita, señora. Sí, ya lo sabemos. Pero de veras que el enfermito le va a hacer re bien ver a mi mamá. Eso es mejor que cualquier medicina que puedan darle. Si hay necesidad de hablar con alguien más, podríamos... Está, está, está bien, está bien. Mire, tome este pase. Espera un ratito, por favor, o me va a meter en un problema mío. Muchísimas gracias, señorita. Que Dios se lo pague. Venga, mami. Nosotros aquí te esperamos. Venga, 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 venga. Pase, don Paco. Cuando me dijeron de vigilancia que se trataba de usted, ¿se encuentra bien? No, hace mucho que no estoy bien. Yo hoy me enteré de algo que me puso peor. Necesito hablar con Eta para que ella me diga algo que... Algo que me dijeron. Lo siento, don Paco, pero no quisiera molestar a la señora. Este día ha tenido muchos disgustos y precisamente hace un rato se sintió indispuesta. Fausto, por favor, se lo estoy suplicando. Si Eta no va, soy capaz de subir a buscarla hasta su recámara. Aguarde. Lupita. ¿Viniste? Javier, aquí estoy contigo. No me quiero morir, Lupita. No me quiero morir. Estoy viendo la muerte de cerca, Chatita. Y no me quiero morir. No, no hables así, Javier. Vas a ver que... Vas a ver que aquí te curan. Cometí muchos errores. Y se sufrirá mucha gente. Y ahora la vida me lo está haciendo pagar con esta enfermedad. No, no te me apachurres, mira. Todavía hay cosas por hacer, Javier. Dicen, dicen que un trasplante se te puede ayudar. Me sugieres que de veras se puede hacer algo. Este cuerpo destruido por el alcohol. Pero si dejaste de tomar un tiempo y a lo mejor eso. No, Lupita. Yo sé que te lo prometí. Pero nunca dejé el alcohol. También dije que quería cambiar. Y ser un buen hombre. Pero fueron puros cuentos chinos. Paco, ¿qué haces aquí? Greta, por favor, arranca una vez tu recuerdo. Ayúdame a enterrarte para siempre. ¿De qué hablas? Dime si es verdad que no solo me engañaste con notario de Paul. Dime. Dime si tuviste algo que ver con un tal Cipriano Fuentes. Dime si ese hombre es el padre de Sofía. ¡Contesta, Greta! Sí. Sofía es hija de Cipriano Fuentes. No. No. No puedes seguir con esta farsa toda la vida martirizando a este hombre, a usted misma y a su familia. Por todos los dioses, diga la verdad, aunque rompa ese juramento que le está matando poco a poco. Dígale a don Paco que él es el verdadero padre de Sofía. Pausto, deja de decir absurdos y vete de aquí. Pero, señora, yo lo único que quiero es que las... Te ordené que te vayas. Este asunto no te compete. mírame a los ojos. Mírame a los ojos y dime si lo que dijo Fausto es verdad. Hice un juramento hace años. Mis labios están sellados, Paco, no puedo hablar. Entonces, ¿es cierto? Sofía es... es mi hija. Sí. ¿Por qué me aseguraste que Octavia era el padre de Sofía? ¿Por qué me mentiste, Greta? Ya te dije que no podía hablar, Paco. ¿Y preferiste que pensara que me habías engañado con Octavio? ¿Que siempre habías jugado con mis sentimientos? Te lo pedí. Te rogué que me dijeras la verdad y me mentiste. El día de nuestra boda Octavio me hizo jurar ante el altar que nunca lo diría. ¿Que tú nunca sabrías que Sofía era tu hija? Lo juré ante Dios, Paco. Él sabía que estabas esperando un hijo mío. Y aún así aceptó casarse contigo. Con la condición de que nunca nadie sabría que estaba esperando un hijo de otro hombre. ¿Pero cómo pudiste casarte con él llevando un hijo mío en tu vientre? ¿Por qué no lo dijiste, Greta? Preferiste atarte a Octavio a pesar de que no lo amabas. ¿Para qué? ¿Para asegurarte esta vida llena de lujos? No fue así, Paco. Yo pude darte un futuro. Pude haber respondido por ti. Te amaba, Greta. Te amaba con el alma. Hubiera puesto toda mi energía, toda mi voluntad por ti, por nuestra hija. Nunca hubieras podido enfrentar la ruina de mi familia. El día que nos íbamos a escapar, mi padre murió. En ese momento mi mamá y yo nos dimos cuenta que no teníamos nada, que estábamos en la miseria. Ella no lo pudo soportar, así que me pidió que me sacrificara por mi familia. Y casarme con Octavio era la única manera de evitar la vergüenza, de escapar de la pobreza. Para mi mamá, Octavio Ripoll era la respuesta a sus plegarias y yo me debatí entre el amor y el deber. ¿Y pudo más el deber sabiendo que esperaba a su hijo mío? Entonces, no lo sabía. Pero cuando me di cuenta se lo dije a Octavio esperando que me repudiara y así poder volver a tu lado y decirte la verdad. Pero él aceptó casarse contigo obligándote a jurar que yo nunca lo sabría. Claro, nadie podía saber que el orgulloso Octavio Ripoll se casaba con una mujer que estaba esperando un hijo de otro. Sí, ese fue el precio de su apoyo. Yo lo acepté y no me arrepiento. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque siempre me odió, porque quería robármelo todo. Me robó la receta que le dieron prestigio a su empresa, las que lo hicieron rico. me robó a la mujer que amaba y además me robó a mi hija. Ese amor debía haberse dado yo a Sofía. Yo debía haberla criado. El espacio en el corazón era el mío. Eso también me lo robó Octavio Ripoll y hoy lo odio y lo desprecio mucho más que antes. hay cuando Sofía se entere de todo esto. No, no. Sofía, nunca debes saberlo, Paco. ¿Pero vas a seguir dejando que ella crea que su padre es ese tal Cipriano Fuentes? Por supuesto que sí. ¿No te parece que ya es demasiado sufrimiento? Deja las cosas como están, Paco, te lo ruego. Después de todo lo que me has hecho, no me puedes pedir nada, Greta. Yo he aceptado mi castigo. ¿Y yo? ¿Yo por qué fui castigado? ¿No te parece que yo ya sufrí bastante he ignorado toda esta verdad y he vivido lejos de mi hija? Nuestro pecado fue enamorarnos, Paco, y lo estamos pagando a un precio muy alto. Sé que no merezco tu perdón, que te he hecho mucho daño con mis decisiones, pero equivocadas o no. Todo lo hice por el bien de nuestra hija. Te lo pido, Paco, te lo imploro. No hables. Prométeme. ¡No! 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 No puedo prometerte nada. ¡Nada! ¡Nada!